Bueno, sí, agradecerles la presencia y, bueno, convocándolos para informar una nueva actividad que hacemos el sábado 14 en las instalaciones del Golf. Vamos a hacer una nueva tarde de estas que venimos haciendo, tardes de té o de chocolate. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un evento sobre el mate. Así que, bueno, Cristina Soria, que es quien nos viene acompañando en todos estos, hace un par de años ya haciendo este tipo de eventos. Y, bueno, también parte de lo recaudado va a ser para el Club Argentino de Servicio, así que, bueno, también la presencia. También este evento lo vamos a hacer en el Bragado Golf Club. Y también la idea es vincular al golf y a las mujeres de los golfistas, o a las mujeres que juegan al golf, que puedan pasar también una tarde a un precio diferencial. María Angélica, para el CAS es una ayuda que se necesita, ¿no?, porque están trabajando en la sede. Sí, esto es algo que nos viene muy bien. Y también nosotros estamos muy agradecidos porque la bodega nuevamente se ha acordado de esta institución y nos hace partícipes de una actividad tan linda como va a ser esta tarde de mate, porque yo les puedo asegurar que he participado de todas las actividades que ellos han organizado y son muy lindas, especialmente para las damas pasar una tarde distinta. ¿Y cómo es haber cebar un buen mate? Cebar un buen mate. Creo que todos, como buenos argentinos, sabemos el tema del mate. Acá lo que vamos a hablar es descubrir esos secretitos que tiene la ceremonia del mate, que es una bebida nuestra, argentina. La compartimos, la compartimos con muchos países limítrofes, pero es nuestra. Vamos a aprender, por ejemplo, que podemos acompañar con el mate en cuanto a la comida. Ahora vamos a descubrir algunas palabritas, por ejemplo, qué significa bostezar el mate. No significa que estamos aburridos de tomar mate, sino que significa cuándo se cambia la yerba al mate, porque el que está cebando nota que ya son más cortitos y muy fríos, porque se hinchó mucho la yerba. Entonces, esa acción de cambiar un poquitito de yerba, que es tan común, a eso se le denomina bostezar el mate. Vamos a seguir aprendiendo todos esos secretitos que, como ejemplo, de norte a sur de nuestro país, se ceban diferentes estilos de mate. La región pampeana es el mate de dulce. Bueno, ¿qué costo tiene? Bueno, esto va a tener un costo de 150 pesos, 130 pesos para los socios del Bragado Golf. Una parte de todo eso va para el Club Argentino de Servicio. Pero bueno, también a todas las personas que tal vez no han ido nunca a este tipo de eventos, no pasa solamente por tomar mate, sino que va a haber un show de música, bueno, se acompañan con diferentes comidas. Es decir, es un evento que dura alrededor de tres horas y dentro de esas tres horas tenemos, lógicamente, degustando el mate, degustando diversos tipos de mates, y bueno, seguramente también con un concurso de mates, y bueno, con muchos premios, que bueno, tengo que agradecer también a las empresas y a los comercios del Bragado que cada vez se suman más a esto y hace que todas las personas, o la mayoría de las personas que vayan, se lleven un regalo también. Así que bueno, invitarlos. Y principalmente, en algún momento Cristina decía que armar un evento es como armar una historia. Entonces, si no tenemos quien nos acompañe, gracias a Dios en todos estos eventos que hicimos, muchas mujeres principalmente nos han acompañado, y hace a que nos animemos a seguir haciendo este tipo de tardes distintas y diferentes para, bueno, para una ciudad como Bragado.